¡Hola! Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo en tu cocina. El día de hoy les traigo una receta perfecta para el desayuno. Vamos a preparar unos deliciosos huevos revueltos en salsa de tomate, ricos, sabrosos. Se los pueden comer con tostadas, con plátano, con yuca, con arroz, con lo que quieran. Es perfecto, como les dije, para el desayuno o incluso hasta de cena. Son deliciosos. Así que si quieren saber cómo prepararlos, no se muevan porque la receta empieza ya. Voy a estar utilizando 8 huevos, pero la cantidad depende de ti. Aquí tengo 4 cucharadas de aceite de oliva. 1 cucharadita de vinagre. 2 cucharadas de salsa o pasta de tomate. Los sazones, cuáles son adobo, sal, pimienta, sofrito, sazón licuado, orégano, ajo en polvo, cebolla en polvo y sazón con culantriachote. Te invito a ver la cajita de descripciones para la lista de ingredientes con las medias exactas. Aquí tengo cebolla picadita, ajíes, cilantro y tomate. Y jamón picadito, ¿cuál es opcional? Empezamos calentando el aceite de oliva y cuando esté caliente bajamos el fuego a fuego medio alto. Ahora sofreímos los vegetales por lo menos 3 minutos. Luego añadimos los sazones y los sofreímos también por más o menos 1 minuto. Añadimos los huevos, mezclamos bien hasta que ya notemos que estén firmes. Luego añadimos el jamón ya picadito, cual es opcional, pueden utilizar salami si gustan. Después mezclamos todo muy bien. Añadimos la salsa o pasta de tomate, mezclamos bien. Añadimos 1 taza de agua, combinamos todo. Y ahora añadimos el vinagre. Cubito de pollo al gusto. Mezclamos todo muy bien. Y añadimos salsa picante, cual es opcional. Combinamos todo, tapamos por un minuto y ya está listo para comer. Espero que les haya gustado esta receta y que la puedan hacer. Buen provecho. Mi gente, ¿qué les pareció estos deliciosos huevos revueltos? Están deliciosos. Tienen que hacerlo porque aparte de que es muy fácil, es delicioso. Si les gustó la receta, por favor regárenme deditos arriba. Coménteme qué receta me gustaría ver aquí en mi canal. Y si todavía no estás suscrito, por favor suscríbete aquí abajo para que no te pierdas recetas deliciosas, sencillas y rápidas como esta. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! ¡Adiós!